... ...pues yo creo que es una condena más, no solamente al preso sino incluido a los familiares. Voy con mucha frecuencia a León y esto es una vergüenza porque aquí cuando menos piensas pues puedes tener un accidente... ...o bien por tu culpa o por el cansancio o por el contrario y muchas veces por el tiempo, la lluvia, el viento y el hielo. Y muchas veces pues te toca conducir de noche y existe el cansancio y tal y entonces pues es muy fácil tener un accidente. Entonces yo lo único que pido pues eso, a todas las personas partidos y etcétera, 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 pues que a ver que si se arregla esto de una vez, nada más. ¡Suscríbete al canal!